Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es nuevamente Ruiz Salgado y esto sigue siendo el santuario Muchísimas gracias Santa Envy por el blog del narco, que bueno que ya Notyrex se separa del blog del narco De hecho yo me metí hoy y dije bueno ya de plano no pone notas del blog del narco, bueno ahora entiendo por qué Es verdaderamente vergonzoso que el operativo Guerrero Seguro siga siendo un absoluto y total fracaso Antes de iniciar esta nota alusiva a esta empresucha financiada por Televisa, financiada por el PRI, financiada quien sabe por qué Otros poderes fácticos estoy hablando evidentemente de la porquería esa que le creen como si fuera la divina gracia Y como si verdaderamente tuviera ética profesional la torpeza de consulta Mitofsky Pero insisto, antes de tocar este tema quiero... yo había dicho específicamente que no me iba a meter con el conflicto intrasantuarista Que nuevamente tiene tres facciones, que las tres facciones están dando con la cubeta Y no voy a intervenir, lo dije y no me echo para atrás Sin embargo sí creo que vale la pena dejar claro en específico contra un comentario Que yo creo que ya sobrepasó incluso cualquier lógica Eso de andar deseando la violación de otros santuaristas Bueno, yo creo que ya caer en semejantes misoginias y en semejantes estupideces Va muchísimo más lejos de cualquier rastro de información Que me perdone el autor, pero esas sí son estupideces Ese es un nivel de ignorancia ya más allá de cualquier visceralidad En fin, así es Cuautzin, Hank y los gobiernos periodistas Pues sí, evidentemente Esta es una nota que nos compartió una nueva santuarista el día de ayer por la noche Una santuarista que todavía no decide cómo se va a llamar Pero que ya tiene su invitación llave para el santuario Y es un texto escrito por el señor Víctor Toledo Para la jornada Vamos a darle lectura puntual A ver si nos hacemos entender La historia reciente del país ha sido desde la perspectiva democrática De trampas, fraudes y manipulaciones Una fórmula recurrentemente utilizada por las élites del poder Ha sido la diseminación masiva de falsedades Convencidas de que una mentira divulgada miles de veces termina por volverse verdad Este fue el principio utilizado por el nazismo y otros regímenes totalitarios Y aún hoy sigue siendo usado con todo éxito en México Pero a una escala mucho mayor a través de los poderosos medios de comunicación de masas En México esta práctica persiste Dados los monopolios que se ajustan en la televisión y radio Por ejemplo, la mancuerna Televisa y TV Azteca Que puede manipular burda y o sutilmente la mente de millones de mexicanos Vasca una noticia levemente sesgada Una frase sacada de contexto O una imagen trucada para impactar a millones de votantes Por fortuna la palabra precisa es podían Pues hoy han aparecido un pequeño David Capaz de doblegar a esos emporios las redes sociales Politólogos como César Cancino Hacen notar la diferencia nítida Que existe entre estos dos ámbitos de la comunicación moderna Mientras que emiten televisión y radio Perdón Mientras que la televisión y radio Emiten mensajes unidireccional, vertical Y del medio solamente al receptor Sin posibilidad alguna de interacción o diálogo Las redes sociales conectan simultáneamente a miles de personas Que de manera horizontal Desde sus propios intereses y necesidades Y sin mayor límite que su creatividad Se comunican En la dimensión electoral Las redes sociales que ya bordan los 40 millones de usuarios en México Adquieren una mayor fuerza por un hecho contundente En 2012 votarán 14 millones de nuevos jóvenes Que no habían podido votar antes Los cuales conforman ya la mayoría de quienes utilizan Twitter, Facebook y YouTube Veamos lo que ha sucedido en las encuestas En estos dos ámbitos de comunicación De las numerosas empresas encuestadoras Dos son las más divulgadas Por las televisoras Y la radio G.A. Isa Y Consulta Mitofsky Esta última tiene además derecho de audiencia En Televisa Y con sus comentaristas A tal punto que cada mes Dan sus resultados Comentándolos y difundiéndolos Como si de verdad Pudiera uno creer ciegamente En sus pútridos resultados La presencia en el noticiario estelar de Televisa Equivale a tener 9 millones de hogares mexicanos En diciembre Mitofsky colocó a penamiento Esto no lo dice el autor Lo digo yo Lo de penamiento En primer lugar A Vázquez Mota en segundo Y a López en tercero De las redes sociales Estos resultados fueron cuestionados Dado que los encuestados Pertenecían 18.4% de hogares de clase alta 55% de clase media Y a 26.8% de clase baja En una población En donde al menos la mitad de población es pobre Esta es una de las primeras manipulaciones básicas de Mitofsky Repito Su estúpida encuesta es Tomando en cuenta 18% hogares de clase alta Ok, 20% de la población Bueno, una muestra en función del 20% 55% de clase media Y 27% clase baja Dado Que así no está compuesta la población mexicana La población mexicana está compuesta por 5% clase alta Según estándares internacionales 15% clase media Y todo lo demás Clase baja Las mediciones más positivas Hablan de que probablemente sea 60% clase baja 30% clase media Y 10% clase alta En cualquiera de los casos Las muestras de Mitofsky son completamente divergentes De la realidad mexicana Por eso tiene los resultados que tiene En su encuesta de enero de 2012 Mientofsky corrige el universo De encuestados E interroga 52% de ciudadanos de clase baja Como que tratando de quitar el sesgo 33% de clase media Y 14% de clase alta Un poco más Por lo menos más adecuado a la realidad Sus resultados Sin embargo Supuestamente son los mismos Con 41% A favor del PRI 23% del PAN 18% por las izquierdas Ignorando por completo Y dejando de lado Ese porcentaje Tremendamente grande De los que se negaron a contestar O los que no quisieron Dar sus preferencias electorales Cuyo porcentaje Sigue siendo tremendamente grande Y bajo cualquier encuesta Incluso las estupideces de Mitofsky Ninguno de los partidos Tiene asegurada la victoria La diferencia de puntos De los indecisos Es muchísimo mayor Que cualquiera de las diferencias Entre incluso De sus números manipulados Del señor Campos Difícil de creer Que la misma sopa Se cocine con ingredientes diferentes Pues sí Su manipulación Es sorprendente Sin embargo Una entrevista concedida Por el mitómano Roy Campos Gerente de consulta Mitofsky A Joaquín López Juay de Rito En Radio Fórmula Que se puede escuchar En la nota del santuario O en la nota directamente De la jornada La que permitió Al analista Víctor Hernández Realizar un descubrimiento De altos vuelos Este ensayo Está disponible también En Tanto en el blog de izquierda Como en el santuario Punto org Ahí Roy Campos Reveló datos Muy sensibles Pues ofreció porcentajes De los votos De 2006 Que cada candidato Retenía en 2012 Así como los votos Que iban a las fuerzas Contrarias Utilizando las cuestionadas Cifras oficiales De 2006 El señor Hernández Calculó el número total De votos estimados Por cada competidor Con base a los números Presentados por Mientofsky Los porcentajes De los candidatos Quedan De manera que Enrique Peña Nieto Tiene casi 31% López 28% Y Vázquez 24% Lo cual quiere decir Que en realidad De voz De Roy Campos Hay un empate técnico Entre las izquierdas Y el PRI Puesto que el margen De error de la encuesta Es de más menos 3.1% Esto fue lo que Nuestro compañero Goku Sayajin Le increpó Al señor Roy Campos El señor Campos Por Twitter Contestó Es que ustedes Se equivocan Porque están Comparando Declaraciones Contra números Señor mío Estamos comparando Sus propias declaraciones Con sus propios números El señor dijo Que eso es un error Dice que está mal Hacerle caso A sus declaraciones Bueno Es un pensamiento Un poco Incoherente Probablemente Podríamos Pensar En un acto Zen Que de repente Se le apagó El piloto Al señor El asunto Es que Mitofsky Concuerda Interesantemente Que las encuestas Divulgadas Por medios Masivos De comunicación No coinciden Con los ejercicios Realizados Por organizaciones O ciudadanos En las redes sociales Por ejemplo Y es donde La jornada Cita Nuestra encuesta Nacional Independiente Que se consultó A mil ciudadanos A través del teléfono De manera De manera Aleatoria Donde Finalmente La tendencia Arrojó Que López Obrador Tiene Veintiocho por ciento Peña Veintitrés por ciento Vázquez Dieciséis por ciento Y los que Siguen sin definirse Treinta y tres por ciento Otra realizada Con noventa mil Encuestados Vía telefónica Hace mediados De dos mil doce A ver No Esto está mal escrito Porque esa no es Telefónica Esta es por internet La del menos Peor punto com Que tiene a López Obrador Con sesenta por ciento Vázquez Mota veintinueve por ciento Y Peña Nieto Con apenas doce por ciento Hay que recordar Que esta encuesta Fue hackeada Por el PRI Con documentos En mano Con logs En mano Que trató De inyectarle Nueve mil votos A Peña Nieto Y falló miserablemente Porque todos los votos Fueron emitidos Desde el mismo IP De manera que Se notó el hackeo Se notó la intención Y ni con esos Nueve mil votos Peña Nieto En esa encuesta Siquiera llegaba Al segundo lugar Ni así Ni con todos sus votos Uno noticias La red de noticieros Del señor Carlos Slim Por su parte Encuentra Entre usuarios De internet Que López Obrador Tiene el veinticuatro por ciento Peña Nieto Once Y Josefina Vázquez Apenas el diez por ciento Mientras que el resto Treinta y siete Muy similar A los resultados Que tuvimos En la encuesta Nacional independiente No contestó Esto Bueno De no ser desmentido Por Mitofsky Que no lo ha hecho El análisis De Víctor Hernández Habrá que Lo único que dijo Mitofsky No fue desmentirlo Fue decir Ustedes están mal Porque están mezclando Mis declaraciones De Roy Campos Con mis números De Roy Campos Alguien por favor Explíquenle lo que es Una conversación lógica Finalmente Habrá quedado al descubierto Un procedimiento Que consiste En divulgar Tendencias electorales Falsas Por la televisión Que después Son de inmediato Y en automático Difundidas Y comentadas Y comentadas Por otros medios Como si fuera Dios nuestro señor El señor Roy Campos Incluyendo decenas De periodistas Encabezados Por los de Milenio Sea lo que fuere Estamos ya Ante el nacimiento De nuevos procesos políticos Donde las asambleas virtuales Se agregan a otros ámbitos Como la plaza pública O los mítines manipulados Las redes sociales Constituyen una nueva ágora El lugar donde se construye Cotidianamente La ciudadanía Y se definen Muchos valores Perdón Las palabras De C. Cancino Si en algún lugar Se juega hoy La democracia Entendida como El espacio público Donde los ciudadanos Deliberan desde su Radical diferencia Sobre todo Los asuntos Que les atañan Es en las redes sociales Un puente poderoso Que pone en contacto En tiempo real A millones de individuos Ello significa Que las sociedades Están volviendo Cada vez Más protagonistas De su historia Incluyendo a la mexicana Gracias Mientowski Regreso En 55 segundos Este es Ruiz Salgado Esto es El Santuario Buenos días Buenas tardes Buenas noches Salud